bienvenido leo cómo estás cómo te encuentras mi nombre es maría tarotista profesional y estoy aquí para regalarte la lectura de tu año 2022 una lectura de tarot especial donde te voy a enseñar cómo te va a ir en el amor en el dinero y en el trabajo la espiritualidad tus números de la suerte tus signos compatibles y muchísimo más así que no te vayas justo abajo en la cajita de descripción te dejo el acceso con los títulos para que puedas ir a la parte de la lectura que más te interese o incluso para que puedas revisarla durante el año por si se te olvida algún factor importante que vengo a traerte muchísima información antes de comenzar quiero explicarte un poco este altar que he preparado que tiene su sentido y quiero darte esa breve información he querido representar para este nuevo año 2022 los cuatro elementos que están aquí en este pequeño ritual con una velita verde flotante y es que este año es un año lleno de esperanza no sólo para ti sino para todos los signos que también puedes ir a chequearlos en mi canal o en mis otros canales de los horóscopos todos los signos van a tener un año con nuevas oportunidades nuevas esperanzas y van a recuperar esperanzas perdidas durante el tiempo y es que es el año de la esperanza y las decisiones importantes pero además de representar los cuatro elementos lo he querido hacer con canela que es un atrayente de fortuna de abundancia de pasión de coraje de fuerza de ponerle actitud a todo lo que hacemos por supuesto flores blancas y rosas que representan la pureza la elevación espiritual el amor incondicional no sólo de pareja sino también de todas las relaciones y todo lo que hacemos por supuesto elementos que atraen la buena suerte y la abundancia como son este san patricio y este buda de la buena suerte además del color dorado que ya sabes que representa también esa energía positiva y fortuna por supuesto la noche y el día la luz y la oscuridad que son lo que están en nosotros cada día porque todo todo es dual todo tiene su parte positiva y su parte negativa y siempre que mantengamos el equilibrio iremos por buen camino así que ya no me enredo más vamos con tu primera carta vamos con la parte espiritual para ti leo vamos para allá con esa parte espiritual tu carta leo por supuesto también te daré tus colores de la suerte para este año 2022 guau creo que eres el primer verde que veo de momento luego complementaré con más cartas pero creo que es la primera carta que veo de color verde hay muchísimas muchísimas con tonos morados y violetas y tengo que decirte que tienes el chakra corazón y es que claro según la parte según las cartas astrales según la astrología este año es muy emocional para leo es un año muy muy emocional de ahí que te salga la carta del chakra corazón donde las emociones van a estar muy activas muy latentes y donde vas a sentir las cosas como a un nivel muy exagerado pero desde el lado positivo donde las relaciones van a tener un un potencial increíble y donde todo lo que hagas es como que va a ser mucho más intenso intensidad en las emociones ese es tu esa es una de las partes más importantes para ti dentro de este año leo y el color verde perdona un momentito el color verde va a ser sumamente importante pero ahora lo complementaré vamos allá continúo con las energías activas para ti en este año 2022 que energía se van a activar que energías van a estar más activas energías activas para leo en 2022 vas a estar muy activo socialmente activo socialmente es un año de comenzar relaciones nuevas amistades nuevas de conocer compañeros nuevos de asociarte es un año donde puedes asociarte con personas y donde las amistades y las relaciones personales van a ser sumamente importantes para ti también es un año donde vas a encontrar donde vas a donde se va a activar para ti la energía de comprender la importancia entre la armonía del trabajo y el descanso el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo el tiempo de trabajo descanso y placer es como que va a estar muy equilibrado para ti este año a pesar de que esas sensaciones van a ser muy intensas también es un año muy mental donde algunos leo pueden reactivar estudios pueden reactivar conocimientos pueden reactivar cosas que quizás se dejaron en el tintero en el pasado y que ahora es como que tienen fuerza y tienen energía para hacerlo fíjate wow 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 lo que tienes aquí vivir el momento y de nuevo sale esta carta que para algunos ha salido esta para otros otra pero nos indica que es un año también muy individual para leer a pesar de que vas a vivir momentos pues muy sociales muy en sociedad de disfrutar de la diversión de disfrutar del tiempo libre también es un año muy fíjate como egoísta pero egoísta desde el lado positivo ojo perdón desde el lado positivo porque te vas a fijar mucho en ti en tus necesidades en lo que quieres lo que buscas en tus objetivos y vas a fijar esos objetivos de una forma muy concreta este año y vas como es como que vas a estar muy por la labor de hacer lo que haga falta para conseguir alcanzar lo que te has propuesto debo decirte que en este año todos los proyectos por ejemplo de leo pueden ser positivos también desde el punto de estar con otras personas desde el punto de tener socios amigos compañeros personas que acompañen en esos nuevos proyectos o en esas nuevas ideas es como un año muy activo para todo esto también te hablan de éxito se activa para ti el éxito perdona toda todo lo que te propongas este año puede alcanzar un nivel de éxito mayor que en años anteriores es como que vas a tener más suerte más fortuna más puntos de energía positiva en diferentes facetas que en otros años es posible que aquí hay aleos que vienen con una carga kármica importante una carga kármica que llevas tiempo pasando y que te ha mantenido ocupándote de muchas responsabilidades y obligaciones hacia los demás o con los demás pero este año es como que vas a sentirte más libre tu mente se va a liberar se van a liberar tus emociones y te vas a sentir como muy activo a la hora de encontrar gente nueva a la hora de poder salir también vas a evitar personas tóxicas personas que te que te absorben la energía que te absorben la mente que te absorben los pensamientos porque necesitas estar más contigo mismo más hacia ti más hacia adentro más introspectivo pero a la vez social social hasta cierto punto es como que el límite los límites los vas a establecer de una forma muy tajante y muy correcta y eso es maravilloso leo además vas a saber vivir que muchos ya lo lleváis tiempo haciendo el momento al momento el día a día vas a aprender a disfrutar de las pequeñas cosas de los pequeños momentos y van a ser sumamente intensos como te decía vamos allá continúo en este caso con la carta el mensaje de las hadas el mensaje de las hadas para leo estas no son son las otras que como son rosas si no las miro vamos allá vamos con las hadas se ha girado una carta de viaje es posible que vayas a hacer algún viaje importante durante este año y fíjate de nuevo coinciden los colores verdes este año verdes turquesas es que aquí no se ve a lo mejor muy bien este color pero este es un color ideal para ti en este año verdes amarillentos pistachos turquesas este verde de la esperanza y un verde bueno yo digo casi él pero es un verde más oliva también serán importantes para ti son tus colores de la suerte para este año y tu mensaje de las hadas te dice tu hijo está vigilado y protegido mientras explora su mundo tómalo como te resuene pero también te hablan de esa protección hacia esas personas quizás ojo quizás este mensaje va muy relacionado a personas de leo que se han mantenido como muy en responsabilidades mucho tiempo quizás con hijos o familiares directos y es posible que esta este mensaje te esté diciendo que dejes volar a esas personas que les dejes equivocarse que les dejes hacer porque ahora es el momento de dedicarte a ti mismo bien vamos allá continúo con tu carta maestra tu carta maestra vamos con las cartas maestras para leo en este año 2022 son muy grandes si no lo has hecho suscríbete aquí abajo suscríbete para no perderte ninguna lectura durante todo el año estás cansado de pelear de peleas de discusiones es un año donde van a estar donde vas a alejarte del ruido vas a alejarte de los problemas vas a alejarte de las situaciones que te absorben esa energía que te absorben tu fuerza y que te absorben tu luz es como que este año quieres brillar wow y vas a brillar y vas a brillar porque sí porque sí porque tú lo vales y porque te lo mereces porque te lo has ganado wow la fuerza del león este año esas personas de leo que que han estado como más tímidas como más rezagadas como más esperando a que los demás hagan para ellos poder tomarse su tiempo y poder hacer sus propias cosas es como que este año ese león va a salir de esa jaula y es que leo algunos león o todos llevabais tiempo esperando vuestro momento y este es tu momento tienes tu carta clave aquí en tu carta maestra y te indica la fuerza del león que tienes y que va a explotar este año 2022 es como que todo lo que te propongas lo puedes conseguir tienes la fuerza tienes las herramientas y tienes todo el poder y todo el potencial que necesitas para triunfar en cualquier situación si te gusta una persona y quieres entregarle sus sentimientos lo podrás hacer si quieres emprender montar un negocio cambiar de empleo o ser feliz lo conseguirás tienes unas cartas espléndidas leo para este año 2022 este año vas a brillar con luz propia y no vas a permitir que nada ni nadie te apague esa luz que ojo algunos de vosotros venís de etapas en las que han conseguido apagaros pero ahora esa llama esa luz no la puede apagar nadie wow esto es maravilloso esta lectura que tengo para leo voy a darte tu mensaje de los wow este se ha querido caer gabriel cambio de vida cambio de paradigma cambio de muchas cosas que necesitas cambiar para que realmente esa fuerza sea y tenga todo su potencial de ahí esa intensidad este año va a ser intenso tienes un importante propósito en la vida relacionado con la comunicación y las artes por favor no permitas que tus inseguridades te frenen yo te ayudaré ese es el mensaje del arcángel gabriel para ti maravilloso así que adelante estás protegido tu familia y todas tus cosas están protegidas tienes esos seres de luz guiándote por este camino y por este año 2022 no puedes pedir nada más es increíble vamos allá continúa en este caso con tu punto de suerte donde vas a encontrar tu suerte en este año 2022 donde vas a encontrar tu suerte en este año 2022 pero antes te voy a dar tus signos compatibles signos compatibles para leo signos compatibles para leo pueden ser en relaciones de amistad relaciones de amor relaciones laborales familiares cáncer sagitario leo y libra esos son tus cuatro signos amigos para este año 2022 con ellos todo irá bien suerte para leo la suerte para leo donde va a encontrar leo esa suerte ese punto de fortuna ese punto de suerte y de éxito fíjate aquí tenemos el caballo de espadas del derecho fíjate que antes en tu carta maestra lo tenemos invertido cambios cambios guau fíjate tu punto de suerte sabes dónde va a estar como siempre leo como siempre leo vas a tener que ayudar a personas en algunas situaciones complicadas pero tu punto de suerte es en elegirlas correctamente elegirlas correctamente y cambiar esa actitud de de darlo todo sin nada a cambio y ojo no quiero decir que no quiero decir que tengas que buscar la parte egoísta no de quizás cobrar a la vecina por traerle el pan no no es eso es que en este caso tu buena suerte es en la toma de decisiones de a quién ayudas y por qué y si realmente esa persona merece y sigue mereciendo tu ayuda a pesar de todo lo que te hayan hecho o todo lo que te hayan generado o como tú has vivido esas relaciones en el pasado es como que tu punto de suerte va a estar en esa toma de decisiones sin importar lo que haya por en medio sin importar que generes una mala onda en un momento concreto es como que leo en este año va a encontrar ese punto de suerte en el momento en el que genera disputa pero se da la vuelta porque no necesita ni ofrecer esa ayuda ni generar discusión es decir si esa persona que te ha estado haciendo la vida imposible te ha generado sabes que te ha estado criticando sabes que ha estado haciendo algo malo hacia ti hacia tu entorno no es un momento como para callar es un momento para decir lo que piensas y hacer el cambio que necesitas y que esa persona o esas personas o esa situación se dé por aludido de que eres conocedor de todo lo que ha sucedido y que no eres tonto es como el año de dejar de ser tonto y ojo no me lo tomes a mal leo pero es que a veces tendemos a seguir siendo buenas personas seguir siendo poco egoístas hacia nosotros mismos y es un año como decir basta y dedicar ese tiempo que es tan maravilloso hacia ti mismo y hacia lo que realmente merece la pena porque es posible que hayas pecado en ayudar donde no tenías que ayudar y donde luego no te has sentido satisfecho con esa ayuda que has dado a pesar de que en un primer momento te hayas sentido bien porque has apoyado a alguien porque le has dado tu apoyo, tu cariño, tu confianza, tu amistad es posible que haya personas que te han fallado y que tú sabes que te han fallado y aún así lo has repetido y aún así has seguido estando ahí y aún así has seguido dando y dando y dando es el momento de decir basta y de decir mira yo hasta aquí hasta aquí he llegado ya no te voy a dar más ese tiempo y esa dedicación es para mí porque me lo merezco me lo he ganado y es ahí donde vas a tener tu punto de suerte tanto en el amor como en los negocios o como en lo que te propongas es un año de decir basta y de establecer bien esos límites con esas personas o situaciones que sabes que hasta aquí y no más por ejemplo si tu jefe no te paga más por quedarte 25 horas más a la semana a trabajar pues es el momento de parar los pies y decir basta hasta aquí no puedo más tengo familia necesito mi tiempo y necesito mi libertad es el momento de equilibrar las cosas y darle a cada uno lo que se merece y lo que se ha ganado y a ti más que a nadie esa es como tu punto de suerte dentro de este año 2022 vamos a ver en este caso continúo con los ángeles del amor tu lectura ay no perdón tu lectura del trabajo y el dinero trabajo y dinero para Leo que se me olvida trabajo y dinero para Leo también tu punto de suerte va a estar en algo que en un primer momento consideras que es un desastre que es un desastre que es un accidente algo que se ha roto algo importante que se rompe ante ti no sé el qué pero donde está ese pensamiento de esto no me puede estar pasando a mí qué mala suerte estoy teniendo parece que no pero te va a llevar al punto exacto donde está tu punto de fortuna así que no te preocupes porque te repito estás protegido y guiado por esos seres de luz vamos allá tu punto de economía y trabajo para este año nuevo que comenzamos 2022 wow el deseo el deseo de mejorar económicamente el deseo te va a llevar a tener la fuerza fíjate esos colores naranja rojizos es como que este año ya te digo que vas a estar muy intenso vas a estar muy activo tanto a nivel económico como a nivel emocional y es como que vas a conseguir lo que te propongas muchos leo en este año se van a comprar una casa se van a comprar un apartamento un departamento como lo llames no importa es un año donde va a haber cambios de residencia y donde vas a poder pagar quizás un alquiler mayor o comprar una casa también hablan de compra de propiedades en sí de adquirir propiedades que también puede ser por herencia ojo aquí hablan de herencias también y te están hablando de que este año es un año muy positivo para leo en lo económico volvemos a tener aquí un príncipe de espadas ojo tienes el príncipe de espadas es una carta que ahora te daré más datos sobre ella pero que va a ser muy importante para ti en todo el año 2022 porque te ha salido en tres de las lecturas y aquí tienes un año exitoso económicamente donde no solo vas a triunfar por tu trabajo sino que pueden surgir ingresos diferentes no solo a través de trabajo pues para algunas personas que emprendan ingresos de ese emprendimiento para algunas personas que puedan vender su arte o sus manualidades o cosas que hacen ellos en sí o ayudas o lo que sea aquí te dicen que vas a obtener más ingresos de los relacionados directamente con tu trabajo y con el trabajo que estás realizando hasta ahora por tanto hablan de nuevos ingresos de nuevas oportunidades en lo económico y te dicen que además es posible que consigas más éxito del que te esperabas en un primer momento perdón es que todavía estoy un poco acatarrada de la semana pasada te dicen que es posible que recibas ayuda de algunas personas de tu entorno y que puedes recibir algunas ideas que pueden mejorar esa economía que tienes por tanto también es el momento de abrir bien las orejas y escuchar a las personas que tienes alrededor porque puede que alguna de ellas te dé una idea o de alguna forma te lleve a dar una señal de hacia dónde de hacia dónde caminar pero es un año de cambio de propiedades de adquirir propiedades de adquirir inversiones también de nuevos emprendimientos y de nuevas oportunidades a nivel laboral por tanto pide lo que deseas que parece que te será concedido también vamos con las cartas de los ángeles del amor los ángeles del amor el caballo de espadas es una carta que habla de lucha de coraje de situación que requiere sangre fría y firmeza esa es tu carta de este año como carta importante y necesitas aplicar bien todo lo que ella significa pronto daré más clases de ese curso de tarot así que te invito a que estés atento a ese caballo de espadas o que busques información porque esa carta va a ser muy importante para ti en lo que representa este año 2022 los ángeles del amor amor verdadero invertido wow 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 lo que tenemos aquí leo y es que te hablan de intensidad fíjate aquí tengo diversas personas de leo voy a ponerlo diferente porque no se ve muy bien con el foco diversas personas de leo diversas etapas de leo aquí hay leos que es posible que hayan pasado por un matrimonio que ese matrimonio ya no exista y personas de leo que van a casarse es un año importante para una boda para casarse o para adquirir un momento de compromiso superior con esa persona importante ojo pero antes de esa persona fíjate aquí lo que tengo es interesante amor verdadero y lo tengo invertido por tanto aquí hay personas de leo en esta lectura que durante la primera parte del año se van a dar cuenta de que esa persona que tienen cerca esa persona en la que habían puesto cierta fe confianza intenciones de progreso y tal se van a dar cuenta de que eso no es y es por eso también a lo mejor en parte está ahí ese caballero de espadas por algo y es que es posible que esos límites y esas decisiones con firmeza estén muy relacionadas a darse cuenta de que esa persona no es de que esa persona no es tu amor verdadero de que esa persona no es para ti y que busques más allá porque merece la pena esperar es posible que haya leos aquí no todos ojo no todos pero es posible que haya aquí leos que en algunas situaciones de su vida o en este momento incluso sientan la necesidad de estar en pareja sientan la necesidad de ese apoyo de una persona y se hayan conformado o se estén conformando con alguien con alguien que parece que se ha perdido la chispa que se ha perdido la pasión parece que esa persona pues ya no es lo que era y te estás conformando si ese es tu caso quizás es el momento de decir basta basta y de buscar algo mejor porque fíjate en el momento que tires abajo esta situación y que tomes esa decisión con firmeza si es algo que llevas tiempo pensando porque la parte mental que tenemos aquí arriba es posible que nos esté diciendo que hay leos que ya llevan tiempo mezclando esos pensamientos dentro de su mente quizás es el momento de decir basta ahora en esta primera parte del año porque se te viene una nueva oportunidad en el amor porque viene alguien nuevo para ti y te puede amar sin miedo y dedíquele tiempo a su pareja es posible que esa relación nueva que viene para Leo en general no solo a esas personas que acabamos de hablar sino para Leo en general pueda haber ahí algunos baches y algunos problemillas para que esa relación adquiera como más compromiso más estabilidad por la dependencia de esas obligaciones y esas responsabilidades que todavía no somos capaces de soltar durante esa primera etapa del año pero parece que en la segunda etapa del año en la que estés con esa persona en la que hayas conocido a esa persona parece que las cosas vuelven a su lugar y fíjate que antes hemos hablado de una casa de una propiedad y es posible que este año esas personas de Leo que vayan a conocer a alguien interesante o que ya tienen a alguien interesante en su vida por la que realmente están apostando es posible que vayas a dedicarle más tiempo a tu pareja es posible que vayas a dedicarle más tiempo al amor y a tus emociones porque vas a estar más centrado en ti como te he dicho y que se dé una evolución a convivencia esas personas de Leo que todavía no estáis conviviendo junto a esa persona especial es posible que en este año 2022 haya esa convivencia ese paso si 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 tú estás pensando si esta lectura es para ti si esta lectura encaja contigo y si esto es para ti ahí tienes esa confirmación puede que algunas personas vayan a vivir esa desilusión en este principio de año pero luego alcanzarán esa felicidad que andan buscando como te digo hay algunas personas que sienten miedo de estar solos sienten miedo de no sentirse apoyados de no estar en compañía el tema de la soledad es algo que tengo que decirte que a nivel personal muchas personas que vienen a mi consulta personal o que atiendo personalmente el miedo a la soledad es algo que está muy latente en la sociedad realmente nos da mucho miedo estar solos y quedarnos solos pero esto es algo que tú no debes temer porque vas a pasar de sentirte solo quizás con esa persona que ya tienes o de estar solo de verdad porque no tienes a nadie a sentirte totalmente acompañado y con todo lo que habías soñado por tanto leo da los pasos que tengas que dar sé consciente de tus propias necesidades y ahí es donde está tu felicidad auténtica en dar los pasos que necesitas en tomar decisiones firmes en tener sangre fría en esa toma de decisiones te voy a dar tu mensaje de los ángeles tu mensaje de los ángeles leo sota de miguel veraz perspicaz analítico y directo un nuevo y apasionante reto posees las cualidades necesarias para triunfar revisa minuciosamente los contratos o documentos fíjate que hemos hablado de herencias ojo si hay herencias ahí revisamos bien toda esa documentación 3 y 12 tus números de la suerte bendiciones y feliz año hasta la próxima